Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner o quitar una tarjeta SD de memoria en tu Moto G34. Primero vamos a necesitar de una llavecita como esta que vendrá en la caja de nuestro celular, que sirve para quitar esta tapita. Si no la tienes, mira, tengo yo un clip, ¿vale? que es parecido, podemos introducirlo aquí, empujamos hasta saltar la tapita hacia afuera, ¿vale? Aquí entonces, mi tapita es un poco diferente, tengo esto más porque mi celular es una versión anterior, pero no tiene mucha diferencia para el Moto G34 que es el vuestro, ¿vale? Aquí entonces va la tarjeta SIM, si tienes dos tarjetas SIM no puedes tener dos y una memoria USB, ¿vale? Memoria USB no, una tarjeta de memoria, o bien tienes una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria, o tienes dos tarjetas SIM, porque no puedes tener dos SIM y una tarjeta de memoria, ¿vale? La tarjeta de memoria va aquí, encajada aquí perfectamente, ¿vale? La tarjeta SIM y la tarjeta de memoria va girada hacia abajo, y tal cual hemos sacado la tapita, la volveremos a introducir aquí, ¿vale? Listo, aquí ahora voy a poner el código PIN de mi tarjeta SIM y para saber si se ha detectado bien tu tarjeta SD, si tienes fotos, videos, etc. en tu tarjeta, ¿qué vas a hacer? Vas a venir en la aplicación de files, bajaremos aquí hasta el final, hasta donde dice tarjeta SD, aquí podremos acceder, si te aparece ahí tarjeta SD, podremos acceder a las fotos que tenemos en nuestra tarjeta, ¿vale? A las canciones, pero si no puedes accedernos, si no te aparece, pasas el dedo a la pantalla y mira a ver si ha salido algún error de la tarjeta SD aquí, Si te salió, tienes que darle clic a este error y te va a pedir que formatees la tarjeta, pero si la formatees y tienes cositas ahí, vas a perder todo lo que tengas, ¿vale? Así que guárdalo antes de formatear la tarjeta, formateándola ya te va a reconocer la tarjeta y podrás utilizarla, ¿vale? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.